Hablamos ahora de Oriente Medio, donde el negociador palestino Saeb Erakat ha condenado la actitud de Estados Unidos por suavizar su posición con respecto a los territorios ocupados por Israel en la franja de Cisjordania. Previamente, el secretario de Estado Mike Pompeo rechazó unas acusaciones que critican que los asentamientos israelíes en Cisjordania infligen el dilecho internacional. No obstante, Erakat considera que Estados Unidos está reemplazando la ley internacional por la ley de la Hungra. Por su parte, el primer ministro israelí, Betamín Netanyahu, ha acogido de buen agrado la decisión estadounidense de dejar de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania.